Hola, mi nombre es Rodrigo Martínez Pardo. Les voy a dar un par de consejos de cómo plantear este Transmontaña 2016. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Es la alimentación y la hidratación en la carrera. Tomar los geles en los momentos justos. Los geles se podrían tomar antes de las subidas, antes del telégrafo, antes de la subida de Maciel. Los geles se toman cada 35 o 40 minutos. La parte para hidratarse, lo ideal es hacerlo capaz que en la zona de los ríos, en los pequeños llanos que encontramos en el circuito. Ir hidratándose permanentemente en la carrera para después no pagarla con algún calambre. Hay que ir pendiente de eso, de hidratarse bien y de comer. ¡Gracias!